Hola a todos, soy Ailin y me acompaña como siempre Anarel y estamos aquí de nuevo para continuar nuestra nueva guía de Palo 3. Tenemos una guía antigua, pero esta prometo que será más completa y con un orden mejor optimizado. Nos habíamos venido después de la misión de Grey Ditch una hora y veinte que tardamos en realizarla, pero la hicimos al completo. Y ahora vamos a continuar ya sí por fin haciendo misiones para Moira. La siguiente misión va de un palo y unas ratatopos, pero es un palo especial. Vamos a hablar con ella. Sí, a ver. ¿Sabías que el cuerpo humano puede sobrevivir sin el estómago o el bazo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Sin el bazo sí, pero sin el estómago no. Sin el bazo sí, pero sin el estómago no, ¿eh? A ver, estoy lista para empezar el siguiente capítulo. Creo que el segundo capítulo promete ser más difícil. Bien, tratará sobre cómo hacer frente a las distintas criaturas de un modo u otro. Por ejemplo, sobre cómo repeler ratas topo, cómo defenderse de los hombres pinza, y si todo lo demás falla, cómo hacer frente a las lesiones. Concentrémonos en este capítulo. ¿Qué sería lo primero? Pues... Yo pensaba, Narell, que dice, y si todo lo demás falla, hacer frente a las lesiones. Pensaba que aquello que vinimos con la pierna rota y radiados ya era bastante de lesiones. Nah. Más. Más. Moira quiere más. Oda, vas a darle. Venga, ratas topo. Las ratas topo cavan agujeros en cualquier cosa y causan muchos problemas. Así que pensé en fabricar un stick repelente para ahuyentarlas. Debo hacer pruebas antes de pasarlo a papel e incluirlo en la guía. Necesito que encuentres ratas topo para probarlo. Ah... Bueno, vale. El repelente promete. Es muy fácil. Bastará un toque con el aplicador para aturdirlas y provocarles una sensación de malestar. Desaparecerán antes de que te enteres. Para que los resultados sean fiables, tendrás que probarlo en 10 ratas topo o así. Seguro que hay miles en las alcantarillas tibias del centro. Vale. De acuerdo, vale. En principio tenemos un palo y que machacan unas ratas topos usando ese palo como arma. En principio con 3 ya tienes bastante para completar la misión. Pero para hacer el opcional son 10 en total. Es decir, 7 más. Eso es, eso es. Opcional, probar el repelente en 7 más. Os recomendamos encarecidamente realizar siempre el objetivo secundario, esa cosa opcional. Porque la recompensa va a ser mayor y al final de todo el libro también te va a dar mayor recompensa cuando acabemos todas las misiones. Así que no es nada fácil. Si ya has apaleado a 3, apalea a 10. ¿Qué más darásos en ratas topos? Y os aseguro que matar ratas topos con este palo repelente especial os va a dar una gran satisfacción. Sí, a ver, acabar con las ratas topos, vamos, os garantizo que acaba con ellas. Acaba con ellas, pero bien. De un modo efectivo, sí. ¿Veis lo que os decía de por qué nos fuimos a Grady? Al venir para acá para ir hacia la de las ratas topos nos habíamos cruzado con el niño, con Brian. Y nos habría mandado toda la de la misión y por no dejar la misión empezada y tal, pues... Una y otra vez, el dichoso niño... ¡Bajaba por aquí! ¡Bajaba por ahí! ¡Ay, que me atacan las hormigas! ¡Socorro los monstruos de las hormigas! Y dijimos, vamos a hacer Grady ahora porque Brian se pone muy insisente. Claro, yo intenté esquivarlo, dar la vuelta, pero... No, 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 no. El niño, de verdad, o sea, tiene como una especie de... De radar. Detector, radar. Y dice, no, aquí está. Exacto, exacto. Bueno, en esta nueva gría, a diferencia de la anterior, hemos metido mejores mods, mejores texturas, mejores de todo y no solo el aspecto gráfico. Haremos las órdenes siguiendo un orden más lógico, ¿vale? Para que te sea más fácil realizar todas las misiones. En algunas misiones que tienen, pues a lo mejor, desenlace diferente según si eres karma bueno o karma malo, pues también mostraremos ambos resultados para que puedas elegir o simplemente a curiosidad. Porque, por ejemplo, era muy curioso explotar Megatón o no hacerlo. Claro. Y aquí hay un personaje entrañable, uno de mis favoritos que siempre recordaré. ¿Sabes quién es, verdad? Es la Abuela Chispas. ¡Abuela Chispas! Vaya, mira esto. Si tenemos un trotamundos en Williams Wharf, debes de andar detrás de algo importante para ir deambulando por aquí. Me importa un comino lo que hagas, pero si quieres comerciar, tal vez podamos entendernos. ¿La señora es bipolar o algo? La señora tiene un escopetón, así que mejor portémonos bien con ella. Es porque es chispeante como su pelo. ¿Y qué hace aquí? Mis chicos están cazando pinzas. La mejor carne que se puede conseguir no te revuelve el estómago como la de rata topo. Esas cosas son peligrosas. Esconde la cabeza en cuanto los veas y ándate con ojo. Están por todas partes. También odio a las ratatopos. No son ni buenas de comer ni agradables. La carne de hombre pinza es muy buena porque te da 24 puntos de vida, pero solo 2 de rat. Sin embargo, mira por ejemplo la carne de hormiga, que te da solo 6 puntos de vida y la misma radiación. O sea, de 24 a 3, o sea, tela a tela. Se la voy a comprar porque es buena. Eso es, eso es. Ella tiene una llave. Ella sabe la carne gourmet. Sí, cuando la matas, que te da acceso a esto. A la negra sin la abuela. Pero abrir es pecado, estaba en rojo. Sí, pero no pasa nada. Si no te pilla. Vamos a robarle un poco a la abuela. Chispa, si ella ya está mayor, no lo necesita. Cobrará la pensión. La pensión del yermo. Es ampliamente conocida. No, no creo. De tal manera, ha dicho que sus chicos están cazando. Eso quiere decir que tiene gente que la ayuda. Me encanta como la gente sigue guardando la comida en la nevera, aunque no tiene la nevera conectada a ningún enchufe. No tiene electricidad. Es como, no sé. Mira ese arma. ¿Y esa ropa? No era muy buena. No, no es buena. Trajes de pellejo y cosas así. No podéis dormir porque la cama no es nuestra. Pero bueno, hemos robado un poquito. ¿Ves? ¿No me ataca? Si la matáis, vamos a guardar un momento y la matamos, ¿vale? Pero bueno. Yo quiero enseñar todo, todo. Veréis que tiene una llave y os enseñaremos lo que hay en la nevera por si decidís matarla. Así que venga, hazlo rápido, que no sufra. Con lo que más puede sufrir. ¡No! Y la has tocado, pero no ha caído muerta. ¡No! ¡Pobre señora! Oh, Dios mío, se ha quedado un poco enganchada. ¡Qué mal, ¿no? ¡Qué violento! Bueno, ahí te veis la llave de la nevera de la abuela Chispas. Y es la única llave que podéis conseguir para abrir esto. No se la podéis robar, solo matarla. Y tiene, pues, cartuchos, biletes... Bueno, en fin, no gran cosa. Sobre todo comida y no mucha cosa. La de X. Yo la verdad prefiero dejarla viva para usarla como comerciante. Cargamos y no ha pasado nada. A ver, a ver. ¿No ha habido clima? Aquí no ha pasado nada. No habéis visto nada. Exacto. De vez en cuando, de vez en cuando, guardamos rápido y ya está. Tenemos miedo que a veces se cuelga el juego, pero no es algo habitual. A lo mejor se nos cuelga una vez cada hora o algo así. Una vez cada hora, sí, aproximadamente. Aproximadamente. Porque en New Vegas también nos pasaba al viajar a la zona del Strip y a Freeza. Uy, es por aquí. Cuidado. Minas. Muchas minas. Este sitio está lleno de minas, como veis. Pasar no por en medio, sino por el pasillito aquí, por la acera. ¿Veis la cantidad de minas que hay? ¿Y si corres y no paras? A ver. No, no. Corre y no pares. O explota la primera y vete para atrás. No, habrían explotado todas en cadena. Habría sido bonito. Artístico. Ahora ya no, ahora ya no. No, puede explotar esa. Venga. Dispárale desde lejos. Vamos a explotarlas, va. Es la mejor forma de desactivarlas. Una explosión en cadena. Jo. ¡Ya está! Probablemente hayan explotado todas. ¡Qué decepción! Ha explotado todas, pero ha sido como... A la vez, ¿no? ¡Pam! Automático. ¿Eh? Ah, de verdad. Es de mejor manera. Si no quieres desactivarlas o tienes miedo de que yendo por la acera, pues aún así te roce alguna y vaya a explotar, te pille por en medio. Quítatelas de un balazo y ya está. Bueno. Aquí hay peligro porque empiezan a haber como supermutantes y tal, pero nosotros... Y también habrá saqueadores, por supuesto. Todo te quiere dar la bienvenida. Por aquí. A veces hay por aquí un evento aleatorio y hay un grupo de saqueadores. No sé si estarán aquí o más adelante. Pero hay un tipo con nombre. ¿Quién es? Gracias a Dios. Agua. No me queda. Tienes que darme agua. Hola, Palmo. Vaya. ¿Le damos una botella a ver qué ocurre? Me acabas de salvar la vida. No lo olvidaré. ¡Karma! ¿Y ahora? Se la bebe. Pero tiene una botella y nunca cuela. Eso no es agua. ¿Y si hablas con él otra vez? Todavía no puedo viajar, pero pronto estaré restablecido. ¡Ah! Nunca pensé que un extraño me ayudaría. Bueno, pues el bueno de ver nos ha pedido ayuda y nos lo agradece. Claro. Con buen karma. Puedes hacer lo que queráis. Es un evento de... Me pregunto qué tiene si lo matas. ¿Has guardado? Claro. Pues vamos a matarlo. Así, por detrás, que no se entere. La cabeza, la cabeza. Ni siquiera se movió. Pero que instinto de supervivencia era cero. Bueno, tiene un traje de mercader ambulante. ¿Qué te da? ¿Qué pedo? Y el agua purificada que le he dado. ¿Qué te acabas de dar? No, pobre Ben. Pobre Ben. Vamos a devolverlo a la vida. Ya está. No ha pasado nada. Bueno. Estamos todo el rato matando gente variable. Yo quiero probar. Hay veces que personajes de estos que tienen nombre que te salen en aleatorios tienen alguna cosa interesante. ¿Tú crees? A veces. Me gusta ver este agua tan transparente. Lo pusimos así. Sí. Aposta para que... Pero que no se engañe. Es radioactiva. Es radioactiva. Igual de radioactiva que el agua más irradiada del pantano más feo. Sí. ¿Veis? ¿Veis? La hemos rozado ya. Vale, aquí tenemos este sitio. Pero voy a sacar este que también está. Este de aquí... Sí, sí. Sacar este punto para luego poder viajar rápido. Está vacío. Oh. Vale. Como las esperanzas de futuro. Pues aquí tenemos... Ahí hay algo. Lo he visto moverse. Ah, un hombre pinza. ¡Oh, hombre pinza! Como les decía la señora. Dispararles a la cara es el único punto débil de los hombres pinza. Aprovechando. Pero es difícil darte. ¿Veis como es difícil darle? Dios mío, viene hacia ti y tú vas retrocediendo. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! Eso ha sido bueno, pero no lo suficiente. Siempre agachan la cara para que no les des ahí. Quizás si te agachas tú... No quiero que me cortes de un brazo. No, no, no. Así que voy atrás. Pasito a pasito. ¡Y cayó! Claro que sí, en el arbusto para que no lo podamos ver. ¿Veis el arbusto? Me encanta el arbusto. ¡Oh, no! Se ha desmayado en un arbusto. No lo encontrarán. Nunca lo encontrarán. Yo sé por qué lo dices. Vale. No es algo que me haya pasado. Es que nos estábamos riéndose por qué lo dices. Digo, a ver si va a pensar que me he desmayado en un arbusto borracha o algo. Vale. Vamos a coger el palo repelente. Es muy importante que... El palo repelente es un palo con algo verde. Vale. Supuestamente ella mezcló Jet y Psycho. Joder. Para crear este repelente. Se supone que ahuyenta o atrae a los drogadictos una de dos. El eostal ya estaría aquí. Lamiendo el palo. ¡Jo! Pero bueno, tenemos que usar únicamente este palo para matar a las ratas topos. Si usáis cualquier otra arma... Aquí viene. Pegáis y os apartáis. Y al siguiente le explota la cabeza. Exacto. De dos golpes las mata. El primer golpe la deja mal y el segundo le hace explotar la cabeza. Hace que le salga humo de la cabeza. Y al siguiente hace ¡Bam! O sea que... Es como que ha visto con un poco de humo y luego... Desde luego las ratas topos van a dejar de ser un problema. Sí, pero no los ahuyenta. Las mata. Bueno. A nadie le os gusta. Ni siquiera como alimento. Las ahuyenta. La abuela Chispa nos dijo que te revolvía el estómago en la carne de ratatopo. No me extraña si parece eso seco. Es como si, no sé, una especie de mojama con patas atacara. ¡Ey, no! ¡Hala! Pero vamos a robar también. Vale. Estas tres primeras son las que te hacen falta para hacer la misión. Pero vamos a seguir avanzando. Porque además esto es como una mazmorra. En la que hay poscos interesantes. ¡Mazmorra, eh! ¡Mazmorra! ¡Mazmorra! Suena tan medieval y estás en una cantarilla ultra moderna, pero ¡mazmorra! ¡Mazmorra! Bueno, aquí hay un control de torretas medio. Pero la bata que conseguimos en Greedich nos puede ayudar. A ver, ciencia 32. Y la bata te da 10. Y la bata a 42. No tenemos suficiente. No, no tenemos suficiente. Al siguiente nivel ya se podremos. Pues saca un arma para disparar las torretas, ¿no? Bueno, la ratatopo viene a ti, ¿verdad? ¡Ay, no! ¿Dónde ha ido? Que me la voy a cargar. Porque si no, va a matarme las ratatopo. ¿No había ya una ahí muerta? ¡Ay! Espero que eso no nos mate la misión. No, 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 no. La misión no pasa nada. Pero que digo que se haya muerta. ¡Ah! Hay un montón más. Hay un montón más. Ah, vale, vale. No era la única. Tenemos que matar 10. Es muy importante. Se supone que están distribuidas por aquí y por allá. Esa saqueadora sexy también lo intentó. Su táctica fue enseñarlo todo, pero no funcionó. No funcionó porque es una ratatopo. Y no se les puede seducir. ¿No se sintió sexualmente atraída por la saqueadora? No. No, fíjate. Quizá por el fondo se siente que pasara. No le iba a ser rollo. Me siento halagada, pero no. No. Todofilia no, gracias. No me va, no me va. Hay un montón de ratatopos muertos. Es que digo rata y me ha salido topa porque ratas femeninos. Rata es topa, muertas. ¿Alguna se moverá, digo yo? Sí, no os preocupéis. Porque podéis pensar, ay, ¿dónde están? Están muertas. Están muy adentro, muy adentro. Estas alcantarillas son largas. Y aparte, cuidado, revienta la esta de un tiro, ¿no? Sí. Venga, vamos a... Aquí hay saqueadores, por cierto. Por si esa saqueadora no se había visto suficiente. Ya está. Puede que haya más. Allí hay saqueadores. Hay minas, hay minas. Hay un montón de minas. Sí, pasa nada. Hostia, mira, mira cuántas hay. ¡Sal gorda! Sal gorda es un saqueador especial. A tuercas le convencimos, pero a sal gorda yo creo que no. Y si pisa la mina no será muy divertido. ¡La va a pisar! ¡La va a pisar! No creo que le afecte su propia mina. Ah, no, no le ha afectado. No, no le afecta su propia mina. ¡Eso es el sal gorda! ¡Ja! Nos quería recibir con sus minas gordas. Toma mina, sal gorda. Espérate, por si no ha sido suficiente. ¡Una más! ¡Hola! Ya está. Tiene nombre propio, tendrá algo. ¡Llave de sal gorda! ¡Llave de sal gorda! Importante matar al saqueador con nombre propio porque tiene una llave. Llave significa premio en alguna parte. Exacto. Cuidado, hay muchas minas. Bueno, me puedo acercar. Ay, tengo miedo. Había otra, había otra ahí. ¿La ves? Espera. Vale, vale, vale. Cuidado esa. Seguro hay más adelante, ¿las ves? Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. ¡Uy! ¡Qué pro! ¡Qué valiente! ¡Qué pro! Hazme un guardado rápido porque me da miedo que te explote en la cara. Aquí hay más munición. Un montón más de minas. Nadie quiere que nada le explote en la cara, ¿verdad? Esa no explota. ¡Carne fresca! ¡Tú eres la carne! ¡Y estás fresca! Pero este solo es Raider, ¿eh? Solo es Raider. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Dios mío! Lo pongo muy deprisa. Sí, sí. Mi ordenador es demasiado potente para este juego. Sí. Eso es lo que ocurre. Ah, hemos puesto el nuevo mando. Te noto contento, te noto feliz. ¿Y va tan bien este mando? Sí, es que nosotros teníamos un mando, pero era wireless, sin cable. Y no podía usarlo porque mi ordenador, no sé por qué, no lo emparejaba. Pero el cable que le poníamos no hacía bien el contacto y en realidad jugaba muy mal por culpa de eso. Ahora tenemos un mando típico con cable y va como la seda. Nunca me arrepentiré de tener cascos con cable, mando con cable. Mis cascos de ir por la calle, que no son con micro, son solo para escuchar música. También con cable. Un jack. Donde esté una conexión jack se quita lo demás. Ni Bluetooth, ni USB, ni nada. ¡Venga, un tiro más! ¡Me faltaba un tiro más! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hala! ¡Hala, le ha rajado el... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Pero se le ha caído la cabeza. No me concuerda. Donde ha atacado y donde ha sufrido daños. Te agredo brutalmente sus partes de abajo, pero se te cae la cabeza. Sí, ha sido... Mucho cuidado, no matéis ninguna rata tampoco con armas. Tiene que ser con el palo, ¿vale? Sí. Las hamburguesas de carne de hombre pinza eran malas. Quiero verlas. No, las... Fíjate. ¿Dónde está? Ahí, ahí en la nevera. Mira. ¡Curan solo seis! Al cocinarlas, pierden... La carne fresca curaba más de 20. La carne fresca de hombre pinza es lo mejor. Pero además de que las hamburguesas normalmente si son baratas son basura. ¿Ves? Ahí está. ¡Uh! Libro de antes de la guerra. Importante cogerlo siempre. Al igual que los libros de habilidad. Ah, mira. Lo que no hay son revistas. Esta caja fuerte... ¡La llave de sal gorda! No es que haya cosas increíbles porque había más que la munición, pero... ¡Pero yo quería mi cajita fuerte! ¡Pero oye! Es algo. Era su tesoro. Ahora es nuestro. Ahora es nuestro. Vale. Pues... Yo diría que esta parte ya está. Guardar rápido de vez en cuando, Anarel. ¿Vale? Sí. Guardadete. Voy. No, no. Guardado... Es que no puedo hacer guardado rápido porque tengo el mando. Ah. ¿Y qué botón es? F5, pero no va a funcionar. F. Oh, no. De todas maneras, os recomiendo guardar porque el juego siempre es un poquito inestable. Se puede caer. Tiene muchos años. Está mayorcito. Aunque no tenga mods, eh. Se cae. Está muy mayor y... Está mayor. Y ahora toca apalear a las que quedan. Ahora... Mira la que tranquila está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué violencia! Ahora toca apalear las ratatopos que quedan. Creo que nos faltan dos o tres. ¡Bum! Cuando hayáis completado a las 10, saldrá el mensajito de que habéis obtenido el objetivo secundario de la misión de Moira. Así que vosotros seguid adelante hasta que aparezca el mensaje. Si habéis perdido la cuenta de las ratas muertas. Porque yo la he perdido. Aquí hay unas cuantas más. Aquí hay saqueadores matando ratas topo. Bueno, las han matado. ¡Las han matado! Pero no pasa nada. Hay más. Que no os distraiga su ropa interior sexy. Es parte de nuestro mod. ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¿Le ha gustado? Puede. ¡Oh! Aquí viene su novio. Pero le llaman cara quemada. ¡Wow! Ahora es sin cara. Ahora ya no tiene cara, ¿no? Antes era cara quemada, ahora sin cara. ¡Uh! ¿Su fusil ametrallador? No está muy arreglado, pero nos puede servir. Ahí hay una puerta. ¡Ah! Mira. ¿Usar llave o fácil? ¿Pero la llave dónde estaría? La llave también es la de sal gorda. ¡Ah! Abre dos cosas. Pero vamos a usar el ordenador para sacar más puntos de experiencia. Si podéis abrir un algo con ganzúa o con ordenador, hacerlo de las dos maneras. ¿Helin? ¡Uh! Casi. La veréis primero con ganzúa y luego con ordenador. Se parece a Waiting. Quizá es Warrior o Holcombs. Prueba. No, Warrior no. Getting... ¡Ey! ¡Getting! ¡Getting inside! ¿Getting inside o teniendo adentro? No. Mejor no. Vale. Aquí hay... Mira a ver si hay trozos de metal. Oh, qué pena. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! Había oído patitas, pero creía que estaba en otra habitación. ¡Joder! ¡Qué susto nos ha dado a los dos! Hemos pegado un bote en la silla. La ratatopa más traicionera del mundo. Ya está. Ya está. Ya hemos matado a las diez. ¿Veis el mensaje? Si es que os lo estaba diciendo. Estabas concentrado en el robar. La robación. Ajá. Y aquí también abre... ¡Y un cervopuño! ¿Qué dices? ¿Te lo puedes poner? Sí. Hostia, yo quiero verlo. Un cervopuño. Eso tengo que verlo. Tengo que ver cómo machacas a alguien con un cervopuño. Ajá. Aparte que ya hemos matado a todas las ratatopos que había. Es cervopuño. Ahí está. ¡Hala! Llévalo un poco. Venga, va. A ver si le podemos machacar a alguien. Aturrarle a la badana. Que al calaver no. A alguien vivo. ¡Ah! No hará mucho daño porque... No has especificado. No, no está muy arreglado. Está bastante roto, pero... No, no ha sido específica. Creo que aquí ya hay poca cosa. A lo mejor hay otra salida. Por fuerza al final se completa esto. ¿Pero qué hay más abajo? No lo sé. Por aquí hay una salida. No, no es salida. Sí. Esto está cerrado, ¿no? Por aquí esto lleva a una salida de metro. Y lo otro no sé a dónde lleva. Quiero ver el otro trozo. Vamos a recorrerlo entero en este vídeo. Solo queda esto. Aparte de hacer también la misión completa. En el próximo vídeo lo que haremos es la otra misión. Esto debería conectar... ¿La siguiente misión de qué iba? Con... Hombres Pinta IVA, ¿verdad? Eh... Sí. Mira, la mina esa hay que cogerla. Porque vale bastante. La mina de chapas. Este banco sirve para fabricar determinados objetos, pero no armas. Bueno, bombas y cosas así. Hay... Eh... Ingredientes. Bueno, ingredientes iba a decir yo. Sí. Vamos a enseñarlo por encima, aunque sea el banco de trabajo. Ah. Pues si tienes un... ¿La activas? Esto, pues puedes. Y podríamos hacer la mina de chapas, porque no tenemos ni idea. De las demás. No tenemos todavía los diagramas y los esquemas. Moira te da uno. Exacto. El de la mina de chapas, pero... Los demás, cuando los vayamos consiguiendo, cuando tengamos esas recetas... No os preocupéis. Podremos fabricar más objetos. Un video bien detallado explicando de qué va y cómo se hace. Pues ya está, ya hemos robado todo. Podemos volver. Sí, volvamos al metro. Salgamos por esta salida. Voy a ir por la salida del metro. Está bien salir por esta salida porque desbloquean nuevos sitios, sobre todo dentro de la ciudad. Y así puedes viajar rápido o tener algún punto cerca a donde quieras. Mira, esto saca Georgetown. 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 Pero cuidado porque estás... No, no es una universidad, la universidad de Georgetown. Estas zonas son peligrosas porque... Supermutantes. Hay supermutantes, muchos. De hecho, no puedo viajar porque hay un supermutante. Vamos a esperar una hora y luego sales. No, da igual que esperes. ¿Sí? Tendría que dar toda la vuelta y salir por allá. No, es muy pesado. Vamos a intentarlo, va. Vamos a intentar salir. Ah, ahora estoy oculto. Voy a ver. No. Ah, no. Hay un enemigo. ¿Y si nos enfrentamos a él? Tardo o temprano tendremos que hacerlo. Ponte un arma. No el servo puño. Yo creía que ibas a matar un saqueador o algo así. Como has guardado justo antes de salir. ¿Veis? Ah, son Talon. Son los Talon. Son los Talon. Están ahí. ¡Ah! ¡Al de Bats! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que te matan! Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Dios mío, te han quitado toda la vida. ¡Hijo de! No, carga la partida, anda, que te ha salido muy mal. Ellos no pueden seguirte, ¿verdad? Tú, 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 tú. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? No, has cargado la partida y ahora tienes la vida llena de nuevo. Vamos a matar a esos Talon e intentar volver a Megatón. Están viajando rápido. Creo que sea más rápido que dar toda la vuelta al túnel. Están ahí, ¿verdad? Sí, están ahí. ¡Claro que están ahí! ¡Oh! Primero a este, a la cabeza, ¿no? Es que no acierto mucho. O a la pierna, a la pierna. Que tiene un 77. Eso. ¡Joder! ¡Oh, venga! ¿Eh, sabes qué? ¡Dios mío! ¿El destripador, quizá? ¿Una granada? Sí. ¡Puto plato! ¡Quiero la cabeza de este en un puto plato! ¡Morid! ¡Todos! ¡Morid! ¡Morid! ¡Cuidado! ¡Se te ha dado a ti! ¡Que ha caído hacia abajo! ¡Ah! ¡Ya estás muerto! ¡Ya estás muerto! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué difícil! ¡Qué pena! ¡Quítate las granadas! ¡Joder! ¡Muere! Son duros, ¿eh? No se estimeis al grupete de Talon porque venís así con poca faena y de repente os ponen en una situación mala. Queda uno. Queda uno. ¿Lo has visto? Sí. Está allá. Se ha escondido detrás de aquellos cristales rotos. Es que también había un supermutante. ¡Ah! Ahí está el Talon. Dale un Bats. Hostia, ya sé lo que va a pasar. ¡No, no, no! ¡No te acerques! ¡Te lo dije! ¿Por qué te acercaste, Narell? No lo sé. Que la explosión es muy bestia y también a un supermutante. ¡Oh, venga! ¡Oh, venga! La noche más sangrienta y bárbara. Igual con la pierna chunga. ¡Ay, qué joder! ¡Ay! Igual. Me he sacado... Armaduras y escopetas buenas. El contrato de matarnos. Ah, matar a Yilin. Y yo, no, no. ¿Te quieren matar? ¿Qué has hecho? Ser demasiado buena. Bueno. Tenía la armadura tocada. Es que yo quería matar a los Talon porque tienen la armadura para reparar la nuestra y también escopetas. Y ahora ya. Y ahora aquel que murió junto al coche que explotó, ¿no? Yo... Ah, no puedo. ¿Quién más hay? Hay alguien por ahí. Espérate, ¿no? Que vas cojeando. Es un poco... Es un poco mal. También puedes comer carne de hombre pinza. Ya me he comido toda. ¿Toda? Ahí hay un supermutante. Dice que es el futuro. Yo digo que es un supermutante muerto. Muerto y subida de nivel. Todo en un instante. Vale. ¿Qué sube? ¿10 puntos? Sí. 40. Ya está. Eso es. ¿Qué más podemos subir? Creo que... ¿Armas de energía? ¿Un poquito? ¿Armas de energía? Un poquito. ¿Armas pequeñas? Ganzúa también. Ganzúa. Y ya está. Me parece bien. ¿Y ahora hay que elegir una habilidad? Tenemos masacre. Tenemos gángster para armas de una mano. Bueno. Las escopetas que se dos. Pistolas. Ya. Corazón de niño. Pero hay tampoco de hacer con corazón de niño. No está el del misterioso forastero, ¿verdad? Todavía no. Ah, qué pena. No, todavía no está. Hombre. Está bien para sacar algunas opciones de diálogo. Y la verdad es que tampoco tenemos nada por ahora que sea interesante. Tenemos lo de... Podemos sacar niña de papá o bats, quizá. Ya, pero esto solo te da 5. No tenemos nada para mejorar más. Esto es precisión con un arma o una mano, la verdad. No, es que arma de una mano muchas veces lleva rifle. Yo prefiero sacar esto. Venga, va. Vamos a dejarlo ya sacado. Pues sí. Es bueno, aunque parezca una tontería, más que nada porque saca diálogo con niños y hay cosas que solo puedes hacer con eso. Sobre todo el Little Land Light. Allí hay un montón de niños y cosas que hacer conmigo. O por lo menos de una forma más fácil, ¿sabes? Por lo menos diferente. Sí. Aunque siempre os vamos a enseñar la manera de hacerlo con las habilidades así más adecuadas. Y también te enseñaremos, si no tienes las habilidades, cómo hacerlo de una manera alternativa. Claro. Porque puede ser que digan, ay, pues yo no tengo esta habilidad en su vida o no saqué esa otra cosa. Claro, si no la has sacado, pues, ¿qué haces? ¿Vamos a la casa a dormir? Ah, sí. Que te falta toda la vida. Como veis, la ciudad es muy peligrosa. Muy peligrosa. Sí, las ruinas de DC. Entre los talos. Se llenan de todo. Los talos salen por todos lados. De vez en cuando vendrán a por ti. A no ser que mantengas un karma neutral, que entonces no te atacarán. Talos, supermutantes, todos. ¿Te hacen polvo? Ah, y de hecho, bueno, voy a esperar a que sea. De día para ir a Moira. Vamos a ver si nuestro robot mayordomo tiene agua. Claro. Tendrá agua de vez en cuando, pero tardará bastante. Te la da embotellada y todo. Es un robot muy eficiente. Pero me da agua de Evian o algo así, o...? Evian. Evian. Buenos días, señor. A ver. Pero bueno, ¿cuánto tarda? Demasiado. Bueno, cuéntame un chiste. Un general le dice al soldado. Soldado, hice la bandera. Y el soldado responde, le felicito a mi general. Le ha quedado muy bonito. Oh, venga. Qué chiste más malo. Vale, Cosworth. Lo he intentado. Vale. Lo he intentado. Es cuando le pides a Google OK o Alexa. Y te cuenta un chiste así malo. Sí. Son robots. No esperes nada mejor. Vamos a Moira que nos dé la recompensa. Y nos quedaremos cerca de ella porque... Como grita el de la iglesia, ¿verdad? ¡Mujeres y niños de la tierra! Nos quedaremos cerca de ella porque ella también nos va a dar la siguiente misión. Que también vamos a ir a un lugar cerca de donde las ratatopo creo que era, ¿verdad? Sí, de hecho, las últimas dos del capítulo 2 las haremos juntas porque son cortitas. Ajá, perfecto. A ver. Estoy deseando saber cómo está funcionando el repelente. ¡Oh, mirad! ¡Eh! Lo he probado y funciona bien. Sí. No funciona bien porque las mata, no las repele. Lo probé masivamente. Exacto. ¡Oh, excelente! Pruebas de campos sustanciales, informes precisos y una gran dedicación. ¿Qué más puedo pedirle a un ayudante de investigación? ¿Qué tal funcionó mi repelente químico? Seguro y limpio que da gloria, ¿verdad? Eh... Bueno... Las mata mucho. Sí, una alergia letal, digo... Explosiva. Sí, sí. Esas pobres ratitas, topo. Quizá pudiera hacer una versión hipoalergénica. Bah, pero eso no sería muy efectivo. He de mencionar que sería interesante un buen uso de las ratatopo si pudieran domesticarse. ¿Ordeñarlas, quizás? Pero bueno, sigue con el repelente. Oh, pero por las molestias, ¿eh? Toma, llévate las drogas que han sobrado al hacer el repelente. Seguro que te sirven para algo. Vale, te dará... Un par de jets, un par de psychos... Una cantidad que depende de tu nivel de psycho y jet. Que es lo que usó para hacer el repelente. Cuando he dicho lo de ordeñar las ratatopo, me he acordado de ordeñar las ratas en el capítulo de los últimos. Sí, sí, sí. Y luego esa leche con más vitamina R. R. Es que... Vale, pues... Bueno. Vamos a... Decirle un descansito. Y ya está. Eso es. Ya hemos recibido la recompensa. Y nos vamos a quedar aquí. Para el próximo vídeo haremos la siguiente misión que va de unos hombres pinza a los que hay que estudiar. Porque... Pero es muy difícil esa misión porque hay que hacerlo con sigilo. No se puede descubrir. Para el capítulo 2 nos queda pues investigar los hombres pinza y también las heridas. O sea que lo haremos todo de una vez. Como cuando dijimos lo de la radiación y lo de Mindfish. Sí. Es una cosita corta. Y con eso completaremos el capítulo 2 del libro de supervivencia, la guía de supervivencia del hierbo de Moira. Pues nos quedamos aquí. Es que me he quedado sin modo. Creo que no me falta decir nada más. No, ya está. Si te gusta nuestra guía suscríbete. Danos like. Déjanos un comentario. Y sobre todo pues nada. Que actives la campanita para que te llegue notificación. Cada vez que haya un vídeo nuevo para ti. ¿Qué quieres vernos más a menudo? Pues bueno. A partir de hace ya un tiempo que estamos haciendo directos por Twitch a menudo. Todos los días menos los domingos. Estamos allí a las 10 de la noche. Vente. Hay muy buen ambiente. Y hacemos juegos que no hemos traído aquí a YouTube. Otros juegos diferentes. Con cámara, con chat y con de todo. Vente a vernos. Muy fácil. En la descripción de este vídeo tienes un acceso directo a nuestro Twitch. También a nuestro Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos chicos y chicas para seguir jugando a nuestra nueva guía de Fallout 3. ¡Suscríbete al canal!